La libertad de prensa y esto que se entiende como la piedra angular en estos sistemas democráticos cuando el flujo de informaciones, ideas, pensamientos tiene cierto nivel de libertad o se le permite a los pueblos, a los medios de comunicación hacerlo en la medida en que se conste, vamos a decir, de pruebas como el caso de Marino Zapete que él entiende y muestra evidencias de esto que está sucediendo con la hermana del procurador o sea, nosotros decimos, ¿hasta dónde o en qué punto hay que iniciar una investigación legal de parte del Ministerio Público? O sea, ¿cuál es el rol o la posición que debe de asumir el procurador cuando su hermana se está viendo involucrada en este tipo de escándalos que no son los primeros? También tenemos la situación de que sí, y evaluaríamos, ¿es el medio al que se debe de... ¿te gusta estar ahí? Es el medio al que se debe de sancionar, es al comunicador a Marino Zapete se le debió de dar la oportunidad de llevar esto a los tribunales y siguiendo o continuando haciendo su trabajo o simplemente no iríamos a ese aspecto que Sócrates citaba de la libertad de las empresas, del derecho que tienen las empresas a decidir si tienen ciertos programas o ciertos comentaristas, comunicadores o no pero es en la forma en que se da, es en la forma en que pasa no es que te estoy cancelando porque hiciste un mal trabajo no es que te estoy sacando del aire porque entiendo que tu programa no me es rentable es por las condiciones en que se dan las cosas y diríamos, no, porque sacan a un comunicador del aire se arma un espaviento, un alboroto en todo el país pero si nos fijamos, las características de estos comunicadores que se arman estos alborotos en la ciudadanía dominicana tienen perfiles y características muy similares ¿por qué no sacan o mandan o llaman a estos programas de otros comunicadores que emiten juicios también? porque no atacan de manera directa al gobierno es lo que pienso, cuando hablamos de Altagracia Salazar y su posición y lo que refería en torno a los 33 jueces cuando hablábamos de Edith Febles Edith Febles era quien que hablaba en relación a estos temas teníamos a un Ricardo Nieves, o sea, que lo querían poner con estas llamadas bocinas que así que se le conoce o estos defensores del gobierno o sea, ¿qué se buscaba detrás de esto? cuando tú tienes tres periodistas de este nivel que sabemos cómo es que piensan y te quieren poner dos más ahí o tres para de alguna manera equilibrar ese ataque constante que se le tiene al gobierno de turno pero también tenemos uno de los casos que sucedió antes del Marino Zapete que no se sabe si fue así o cierto pero lo que sí nosotros pensamos es que vamos a recibir la llamadita, buenos días gracias